CSTIC TV, tu portal de innovaciones tecnológicas, al servicio de la sociedad y los negocios. Buenas y bienvenidos a una edición más de su noticiero CSTIC News, soy Cintia, y les presentaré las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico. Comencemos. Hoy en Noticia Internacional, el organismo que une a los organismos de control de la privacidad de Europa dijo el jueves que había creado un grupo de trabajo sobre ChatGPT, un primer paso potencialmente importante hacia una política común para establecer reglas de privacidad sobre inteligencia artificial. La medida de la Junta Europea de Protección de Datos, EDPB, sigue a una medida unilateral de Italia el mes pasado para frenar ChatGPT, una postura que el Comisionado de Protección de Datos de Alemania dijo que podría seguirse en la economía más grande de Europa. El organismo de control de la AEPD de España dijo el jueves que también iniciaría una investigación preliminar sobre posibles filtraciones de datos por parte de ChatGPT. ChatGPT, un programa de inteligencia artificial que atrajo la atención del público por su capacidad para escribir respuestas rápidamente a una amplia gama de consultas, se ha convertido en la aplicación de consumo de más rápido crecimiento en la historia con más de 100 millones de usuarios activos mensuales, al tiempo que plantea preguntas sobre amenazas, que pueden representar para la seguridad, la privacidad y los puestos de trabajo. Los expertos, el gobierno de Estados Unidos y varios otros gobiernos europeos también han expresado su preocupación por el rápido crecimiento de la adopción de ChatGPT y productos similares de inteligencia artificial. Los miembros de EDPB discutieron la reciente acción de cumplimiento emprendida por la Autoridad Italiana de Protección de Datos contra OpenAI sobre el servicio ChatGPT, dijo el comunicado. El EDPB decidió lanzar un grupo de trabajo dedicado a fomentar la cooperación e intercambiar información sobre posibles acciones de cumplimiento llevadas a cabo por las autoridades de protección de datos. Una fuente de un organismo de control nacional que pidió no ser identificada porque no estaba autorizada para hablar con los medios de comunicación dijo que los Estados miembros esperaban alinear sus posiciones políticas, pero que esto llevaría tiempo. La fuente dijo que los Estados miembros no buscaban castigar o establecer reglas que afectarán al propietario de ChatGPT, OpenAI, respaldado por Microsoft, sino más bien crear políticas generales que sean transparentes. Dijeron que los asistentes a la reunión del jueves incluyeron a expertos en políticas que presentaron opiniones e intercambiaron ideas, en lugar de ser tomadores de decisiones. El EDPB es un organismo independiente que supervisa las normas de protección de datos en la Unión Europea y está compuesto por organismos nacionales de control de la protección de datos. La organización no pudo ser contactada de inmediato para hacer comentarios. La discusión de ChatGPT se agregó a la agenda del organismo luego de una solicitud de España para discutir el asunto a principios de esta semana. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC News, y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales.